Bueno pues vamos a terminar el juego Porque yo creo que ya Ya va siendo Hora de terminar Esto va rodado No entiendo de que me sirve Tener lo de la bola Aquí Osea es como que Pero no No lo veo sentido En fin Podría hablar con Patricio Para los calcetines A ver cuantas espátulas me dan Porque ahora mismo tengo 38 calcetines Por fin podrán volver a estar Aquí tiene Espátula Los 100 Esto no hablo italiano Vale La número 8 Vaya Bob Esponja Veo que traes calcetines Por fin podrán volver Aquí tiene Espátula Los 100 Los 100 Esto no hablo italiano Vale yo creo que ya No más o sí Vaya Bob Esponja Aquí te espátula Los 100 Vale 60 70 y 80 Vale Venga Bueno ahora si que me sirve Ser una bolita Ya que estoy Bob Esponja a control Vigil en camino En serio Lo de las cosas brillantes Ya se Vamos con el holandeserranter Por cierto he pedido Otro seguidor Uy El cementerio de barcos En algún lugar De este caos Embrujado Aguarda un temible Espectro A alguien no le gusta Bob Esponja También te digo Si no te gusta Bob Esponja No eres bienvenido En este canal Ni probablemente Ninguno En serio ¿Quién puede tener Una vida tan amargada Como para que no le guste Bob Esponja Que no merece vivir Hola holandés Ay la E Ahí con el acento Que Que fuera de lugar Si ¿Quién nosa Perturbar Al holandeserrante? Soy yo Señor Bob Esponja No quiero galletas Gracias No soy uno De esos Exploradores De conchas Mira chico Estoy demasiado Ocupado Como para Aterrorizarte Ahora Vuelve más tarde ¿Qué sucede? Son Esos Malditos Robots Me han expulsado De mi propio barco Los muy cretinos Es como perder Los pantalones Delante De gente Que conoces No llevas pantalones Humillante Ahora Esos robots Tienen su propio Barco pirata Y están jugando A lanzarse Por los aires ¿Puedo hacer algo Para que se sienta mejor? Bueno Ahora Que lo dices Sube a mi barco Y usa sus propios cañones Para acabar con el barco Robot ¿Alguna pregunta? ¿Habrá talla ese Para ese sombrero Tan chulo? No Pero si completas La misión Recibirás una espátula De oro Ahora En marcha Y la esponja Iba iloteando detras Ay que me ve Poder burbuja Ah basta Toma eso Me encanta Abrir regalos No me merece La pena Y ahí tiene que ser Aredita Que bonito No 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 puedo cogerlo O Acá está. Ay, venga, aquí hay una concha que me va a costar todo el dinero que de momento no tengo. No, no, no. ¡Puta Harmeja! ¿Vale? ¿Vale? Ah, en aquí. Ok, te tengo. A ver, tengo que ir ahí. A ver, tengo que ir. Este no se puede mover. Pulsar botones es tan satisfactorio. Pulsar, pulsar, pulsar. Vale. Y ahí hay un calcetín. ¡Pulsar botones es tan satisfactorio! ¡Pulsar botones es tan satisfactorio! ¡Pulsar botones es tan satisfactorio! ¡Fresco como la brisa de primavera! Y con arenita no creo que tampoco... O bueno, sí, quizás sí. Con arenita probablemente balanceándome bien. O lo sé que sí. Vale, por ahí es arenita. ¡Es de mi tamaño! ¡Pulsar botones es tan difícil deborrarlo! ¡Pulsar botones es tan difícil de mejorar! Eh, acabo de ver eso. Joli. A veces se me ilumina la bombilla. Hostia. Se ha abierto otro camino por abajo. Venga. Uy. Algún lo llevaré. Agh. Cuidado con el Sponjanator. Agh. Pero es que... Está fatal hecho. Está fatal hecho. No me jodas. Está fatal hecho. La mierda esta. Pero... Que joli. Ah, mira. Ah, seguramente. Seguramente... Eh, eso abre. Esa... Almeja abre... El... 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 Abre el cacharro. Para que pueda... Conseguir la espatula. Me encanta abrir regalos. Me encanta abrir regalos. Pulsar botones es tan satisfactorio. Pulsar, pulsar, pulsar. mushrooms... Jesús. Ah, hay unos flexibles. Soy una esponja nueva. ¡Eh! ¡Cómo brilla! Saluda a mi burbujeante amigo ¡Fresco como la brisa de primavera! ¡Ah! ¡Apastar! ¡Ah! ¡Que es que sale a nadie más! ¡Qué miedo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga una polla! ¿Para qué distancia me atacan? Es que no O sea... no ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Bobesponja a control! ¡Misil en camino! ¡Toma eso! ¡Soy una esponja nueva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mala! Menos de las más por... ¡Hijo de puta! ¡Ala! ¡Es de mi tamaño! ¡Gyay! 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 No esperaba que resbalara, pero... ¡Gyay! 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 Que game to have con arena Cambio de segment... Si, cementeria ¡Hola calamardo! A limpiar la cubierta de proa ¡Jea, muy gracioso! No tenias que ir a por una batidora de oro! Es una espátula de oro! ¡Lo que sea! ¡Pues ahí arriba tienes una! No, va, tío. No, vale, por ahí vengo. ¡Voy a por ti! ¡Cómo brilla! ¡Ah, puta! Hostia, con las plataformas que caen y en ningún sitio te avisan que vayan a caer, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Ah, la parada del... bueno! ¡Me encanta abrir regalos! Vale, ahora sí necesito a Arenita. Sí, o sea. Esperaba que aparte de Arenita y Patricio hubiera algún personaje más. No... no sé. Hubiera estado bien poder llevar a Larry. Porque ya sé que... ...Calamardo no... ...no iba a querer y... ...y el señor Cangrejo... ...pogar en Benita un poco. Pero Larry... ...pudiera estar gracioso. ¡Oh, qué bonito! ¡Te tengo! ¡Ya-ha! ¡Una alimaña menos! Yo voy mirando... ...por si hubiera algún calcetín abajo, escondido en algún lado. ¡Fuera, bicho! ¡No! ¡Mam! Vale, aquí hay que ser una esponja para subir. Me toca un poco los huevos el tema este de ter que es arcamiento de personal. ¡No puedo lo hago! ¡No! 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 para el otro lado mira, va automáticamente no tengo ni que moverlo cuando le doy al botón de saltar ya un solito hace el camino ahora sin chocarte con las algas cuidado con el esponjanator debo de arrepentir por gastar espatula casi sin ver muere vale patrullo, patrullo 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 y que Poder burbuja! Lo voy a matar solamente por orgullo! Me encanta abrir regalos! ¡No, no, no! Ahora sí... No, no, no! No, no! Y esto Ah, para volver Ahí Hola, Bob Esponja A limpiar la cubierta de proa Ya le he gastado esa broma Calamardo antes, señor cangrejo Sí, bueno, pero es graciosa, ¿no? ¡Claro! Esto es lo que tienes que hacer Destruye todos los generadores de energía del barco robot Cuando cortes la electricidad Podrás disparar a los cañones del holandés Y destruir el barco robot ¡Esa idea está cañón! ¡Badum! Gracias Eh, mira, me falta una de vida Soy una esponja nueva Cañón en marcha Aunque no lo para Eh, mira, ahí arriba ¡Qué bien! Se rompe ¡Wow! ¡Qué libero! Bob Esponja a control Misil en camino Toma eso ¡Ala! ¡Ehm! ¿Por qué pata? Martillo jamonero ¡Ahora lo pillo! No hay nada como el olor a burbujas por la mañana Huele a victoria Realmente la cosa ahí hubiera sido ir con arenita Ahora sí ¡Vamos! ¡Arenita! ¡Arenita! Es que si activo eso con Bob Esponja No puedo ir con arenita ¡Gracias! Bueno, probablemente habría otra mañana... Pero no sé cuándo... Vale, eso tiene que ser una esponja, sí o sí... Segundo cañón... Vale... Vamos a cañón más... ¡Bien! En todos los cañones... Y ahí hay que pulsar... Vale... Ahí hay la espátula... Ahí hay unos calcetines... Mierda... Bueno... Llego igual... ¿En serio tengo que llevar los calcetines de Patricio? ¡Ah! 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 Es que realmente no sé... ¡Ah! 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 bajo eso y a la vez subo. Es que no tiene el sentido. Y aquí. Aja. Aja. Vale. Y ahora lo voy a esponjar de nuevo para que vaya con esto. ¡Lo conseguimos! ¡Hemos recuperado el barco y derrotado a los robots! Sí, es cierto. Pero ahora que lo pienso, creo que voy a quedarme esta espátula de oro. Es tan bonita y brillante. Me recuerda a mi primer tesoro. Pero, ¿y nuestro trato? ¡Bah! Nunca hagas tratos con un fantasma. No significa nada para mí. Excepto el de aquella mantequera que conseguí regateando en 1873. ¡Menuda banda! No hay nada mejor que una mantequilla casera bien cremosa. ¡Para el carro loco de la mantequilla! ¿Nos lo hemos currado y te echas atrás como una comadreja de agua? ¿Comadreja de agua? ¡Ah! ¡Esto es una provocación! Si tanto queréis esta cosita brillante, venid a por ella. ¡Prepárate! ¡Vale! ¡Mucho mejor! ¡Yee-haw! ¡Yee-haw! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me puedo creer que lleve puesta la ropa interior de Bob Esponja! ¡Ay! ¡Plato que! ¡Hora! ¡애! ¡Ah! Joder ¿Ya? ¿O vas a seguir lanzando rayitos? ¿Vas a seguir lanzando rayitos? ¿A qué pregunto? ¡Ah! ¿Vienes ya? No, sigue lanzando rayitos de mierda. ¡Bien! ¿Quieres más, sucio fantasma? ¿Sucio? Esta chaqueta se ha lavado por lo menos dos... veces. ¡Deja todos de pelear! ¡Creo que tengo una idea! ¡Aquí tienes! ¡Vaya! Ese parece mi barco. Tiene hasta sus moscas y su ma... ¡Qué detalle! ¡Muy bien, granujas! ¡Aquí tenéis la espátula de oro! Y ahora hacéis así... Y que se explote. Y que le den por culo. ¡Ya! ¡Ya! Un v-va-le... A-ye. Un v-v-v-v-v-v-v-v... vale, ahi esta el de abajo, vale que es el de la... un poco de aceite no me asusta, soy de texas y yo el aceite lo pierdo asi que... un poco me asusta... cuanto mas brillante mejor, me siga faltando ala, joder si que sirve el de este no? vale, ya tengo... ¡Fuera bicho! 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 Pues es... lo que yo decía Pues antes de nada voy a ir a matar a los bichos Para hacerlo tan muy despejado Me faltaría un calcetín también Vale, camino y la fuente de pringue Vale, o sea que hay dos Toma eso No, 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 no No, 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 no Fuera, bicho Eso por meterte con cejas No, no, no No, 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 no Tu puta madre Tu puta madre ¿Y todo para qué? Para nada ¿Serás Bob Esponja? No tengo que volver a hacer cosas raras Si, vale Eh No te cierras, ahí Ruiz de ruiz de ruiz de esponja Ahí Y entonces El de aquí De la fuente de pringue vamos a ver Los muertos Acá va Mira, ahí, allá Ah, mírala Aquí escondida detrás Pues ya están todos Me sigue faltando un calcetín Aquí, bueno, pues lo de patrín A ver, voy a hablar porque yo creo que he conseguido los Debo tener 10, ¿no? Sí Pues ya está Toma, Patricia Vaya Bob, por fin A es lo 100 Vale, entonces Me falta 20 calcetines Por lo menos Para Patricio Que no sé dónde voy a sacar tanto Porque, a ver Mucho dinero Vale Aquí me falta un excursionista Pero bueno Porque, claro Si tú te vas a mirar aquí Tengo todos los calcetines Aquí tengo todos los calcetines Aquí me falta uno Aquí me falta otro Dos Cuatro Entonces son seis Siete, ocho Nueve Uf Aquí me faltan 100 y la madre Vale, pues sí Y aquí me falta alguno ¿En casa? Ah, no En el Y este es el de Conseguir tanto dinero Vale, sí Efectivamente Vale Pues voy al cubo de cebo De hecho voy a mirar una cosa En la comisaría No hay ninguna recompensa Por tener aquí Todos los bichos Derrotados Así Aquí le voy a ver Un saludo Un saludo Y aquí Aquí le voy a ver Un saludo Okej Voy a ver Venga Aquí sirven comida, pero no... Pero no sirven a... Última hora Las autoridades han confirmado que los robots que deambulan por el fondo de bikini Proceden del cubo de cebo Así es, justo donde te encuentras ahora Blackton, el dueño del cubo de cebo Famoso por crear robots cuyo único propósito es sembrar el caos y la destrucción Niega su implicación en el incidente Y aplastaré a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos Y esto ha sido todo por hoy en las noticias de fondo de bikini Chum burger, chum fries, chum shake Chum monastique Chum balaya Chum chili y chum pie Chum chili... que rico En realidad no es rico nada No es rico nada Joder El cambio de cámara bien, ¿no? Hijo de puta Ah, pues Ni la cuenta Ah, no, pero era la de aquí Voy a por ti ¿Cómo brilla? Ah, pues Ay, a la cocina Mira a ese tío Con ese cabezón tan cuadrado Y esos pantalones cortos Es lo más hortera que he visto nunca Oye, ¿esa esponja hortera se parece a mí? Sabía que Bob Esponja me mataría de un disgusto Gobinó las saltadinas Un Bob Esponja robot Está claro que aquí pasa algo raro Y no me refiero a ti Algo aún más raro El puto mimo ¿Se puede considerar el pez mimo como una versión antigua del pez fallazo? El Duplicatron He registrado el nombre, así que ni se os ocurra robármelo Con esto puedo hacer un robot de cualquiera Estuve a punto de crear un ejército de robots leales a mis órdenes Pero se volvieron locos Sí Se me olvidó pulsar el botón de obedecer a Platon Pero ahora que estoy en casa pienso arreglarlo ¿Qué pasa ahora? ¿Tendría que funcionar? Funciona Me obedecen No debería haber hecho una copia de mí mismo Pero es que soy tan mono Es la última vez que interfieres en mis planes Bob Esponja, te presento a Bob Esponja Hola, ¿qué tal? Estos son mis amigos ¿Patricio, Arenita? Basta Preparaos para sufrir Es el momento de Bob Esponja Déjalo a cuadros, Bob Esponja Eso va a escocer Eso no debería haber Es el momento de Bob Esponja Bob Esponja, control, misil en camino Me temo que Bob Esponja no podrá ganar así Fresco como la risa de primavera Bob Esponja Soy una esponja nueva Ahí está Bob Esponja vuelve al combate Pero que estaba saltando Es el momento de Bob Esponja Esa es la entrada Fresco como la risa de primavera Ahí está Bob Esponja vuelve al combate Ala Por la gran barrera de Coral Un robot tan grande Resiste los ataques cuerpo a cuerpo Es el fin de la humanidad O debería decir de la esponjosidad Puto Plankton Ahí está Bob Esponja vuelve al combate Es el momento de Bob Esponja Esa es la entrada Me temo que Bob Esponja no podrá ganar así Ahí está Bob Esponja vuelve al combate Poder burbuja Por la gran barrera de Coral Por la gran barrera de Coral Soy una esponja nueva Fresco como la brisa de primavera Ahí está Bob Esponja vuelve al combate Es el momento de Bob Esponja Esa es la entrada Y el robot cae Todavía no No del otro Encuentras en la tercera pecera Ahí está Bob Esponja vuelve al combate Otoplankton Saluda a mi burbujeante amigo Es el momento de Bob Esponja Bien hecho Bob Esponja El combate ya casi es tuyo Un robot tan grande Me estás estresando puto pez Me estás estresando puto pez Es el momento de Bob Esponja Esa es la entrada Es el momento de Bob Esponja Es el momento de Bob Esponja Mierda Un robot tan grande Hombre una polla Eso le ha dado Es el momento de Bob Esponja Joder Ala Ya está No Memos Habéis destruido a mi bella esposa Nos íbamos a casar la semana que viene ¿Ha dicho casarse? Te repararé querida ¡Ah! ¡Está ahí gociendo! No Patricio Es que el robot se está haciendo Más grande Bob Esponja Se ha posado en tu cabeza Entonces yo también iré a mi cabeza Quiero decir a la versión robótica Que es como mi cabeza Pero más grande y metálica ¡Vas a venir ya! ¡Allá voy! ¡Blackton Robot! Esto es demasiado absurdo para mí Cuidado con el Sponjanator Saluda a mi burbujeante amigo Pulsar botones es tan satisfactorio ¡Ah! Pulsar, pulsar, pulsar ¡Ay! Y me caigo porque no sé ni para dónde estoy Y ahí estaba el puto Plankton ¡Hala! ¿Puedes, cámara, dejar de moverte aleatoriamente Para donde te sale del coño? ¡Hola! ¡Hola! Pero ¿Y ese de dónde sale y por qué? No, en serio ¿De dónde y por qué? Voy a por ti Voy a por ti Voy a continuar la descripción Seguirá Una 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 länger Una 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 Lo Una 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 S Bob Esponja a control, misil en camino Oh, no, 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 no Ahora lo pillo Poder burbuja Desarrollo Pesadillo Huyo Harto me tienes ya Ay Algún calzoncillo no me vendría nada mal Vale, ya Tengo que meter un bacharro por ahí Bob Esponja a control, misil en camino Adelante Bob Esponja Es tu cumpleaños No, no lo es Ah No, no, no Solo joder, ¿en serio? ahí Bien 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 Bien, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Así, ahora verás. ¡Eh, Plakton! ¿Has aprendido la lección? Oh, sin duda. La próxima vez lo haré mejor. ¡Ganamos! ¿Quién quiere un helado? Yo, yo quiero. ¡Eh, Plakton! Necesito recordarte que todavía hay robots sembrando el caos en fondo de bikini. Es una pesadilla. Vaya, creía que era una ardilla. Esto es un castigo. No sé por qué, pero me están castigando. Todavía hay trabajo que hacer ahí fuera. Triton Man y Chico Percibe no se detendrá ni yo tampoco. No hasta que fondo de bikini Steve es salvo. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Vieras a la bola esponja? ¡Ey! ¡Cómo brilla! ¡Eee! Queriditos, como si fuera un chime... Un algorra... Bueno... Sí, ahora sí es pingüito. Bueno... si me sirve para conseguir mierdecitas que luego me vaya a poder gastar en otras cosas ah bueno, le he dado sin querer para saltármelo entonces me siguen faltando calcetines me siguen faltando dineros y me siguen faltando de todo en los campos de medusa me he dejado cien mil calcetines, así que voy a dar una pelicita ahora que ya me lo he acabado voy a aprovechar esta horita que me queda para hacer secundarias cosas secundarias, ¿ya ves? ahí, ahí... pero claro, ¿cómo llegó ahí? si, ya, pero ¿y ahí? de alguna manera tiene que haber de llegar ¿no? 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 ¡ah! toma eso, saluda a mi burbujeante amigo pues Ponja y Patricio no saben nadar, pero claro, de arenita no dice nada, pero es que arenita me encanta abrir regalos un poquito como... vale y este salmeja ya está cerca Ah, mira, Patricio, aquí. ¡Es de mi tamaño! Necesito un bus para que Patricio compre. ¿Dónde hay un bus? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, en serio! ¡Ahí! ¡Otro tesoro para Patricio! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡No puedo cogerlo! ¡Soy una esponja nueva! ¡Martillo jamonero! ¡Ahora lo pillo! ¿Que no veo ninguna palabra de luz? ¿Y el resto de la pedicura también? ¿De qué hablas? Vale, ahí hay un... O sea, hay una... Sí, bueno... Una mierda de estas que es con Patricio, que está ahí. Vale. Y de aquí hacia atrás. ¡Para la patrilla! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Anda! ¡La roca de las medusas! Jamás pensé que la vería con mis propios ojos Esta semana ¡Limpio como un silbido! ¡Ahí está bien! ¡Adiós, robot! Pero vamos, si hay que dar tanta vuelta me parece una putada ¡Estupendo! ¡Me lo quiero! Pero vamos, que me parece demasiado ¿Patricio puede? Sí, Patricio también Mira, has estado aquí solo todo el tiempo No, 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 no ¡No! ¡No! A ver, dentro de la cueva. Aquí venga, aquí hay un checkpoint y ya. Aquí es donde están. Aquí arriba. Donde la medusa. Aquí hay una caja. Pero está la otra por parte. Ah, sí, es la parte de abajo. Vale, sí. Aunque bueno, voy a bajar por si acaso me hubiera dejado algún camino. ¡Me encanta abrir regalos! ¡Cómo brilla! ¡Ay! 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 Ay-ayah. ¡Ay! 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 Vaya Es que a ver Si no se para que lado tengo que ir Porque Hace cosas raras Ya hay No se para que lado tengo que ir No se para que lado tengo que ir No, no, por eso es el final. Voy a por ti. Pues no sé. Todo muy raro. Y aquí me faltaban todavía los muñecos de nieve. De areto. El problema es que muero y lo pierdo. ¡Fresco como la brisa de primavera! ¡Cuidado con el esponjanator! ¡Fresco como la brisa de primavera! ¡Fresco como la brisa de primavera! ¡ lama! ¡Fresco como la brisa de primavera! Con cuidado de no morir. digamos que tenemos que bajar 20 veces me encanta abrir regalos soy una esponja nueva fresco como la brisa de primavera el tema es que aquí no hay ninguno si hubiera alguno aquí dices mal pulsar botones es tan satisfactorio pulsar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! Aquí hay uno. Casi hay unafa. ¡Fresco como la brisa de primavera! Entonces me sigue faltando... Ahora la cuestión es no morir... ¡Golpea! Antes de darle al último... ¡Poder burbuja! ¡Míralo! ¡Ahí! Este... Ya está, los ocho... Ahora, si puede ser, no morir antes de llegar... Y ya está... Mira, acá me equivoco de... ¡Soy una esponja nueva! Mientras no... ¡Uy! ¡Golpea! 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 Gracias por ver el video. Ahí está, al último. Me siguen faltando, bastantes de hecho. Aquí son de más, aquí me faltan 5, aquí me faltan también, aquí me falta uno, aquí me falta un explorador. Claro, es que el señor camarejo es un 250. Bueno. No me vuelvas a decir lo mismo señor. No entiendo por qué no me dejan cambiarme de ropa, estaría guay. Me haría un bocadillo. ¡Pero no hay tiempo! Sí que lo hay. ¿Unos saltitos en mi vieja cama? No hay nada como el olor a burbujas por la mañana. ¡Huele a victoria! No, y aquí ya tampoco hay nada. Porque eso ya estaba tan bien. Tampoco, es que es cojonudo porque no sé tampoco el calcetín que me debe faltar aquí. A lo mejor es el de dentro del teatro. Son dos. Me podría cuadrar que fuera dentro del teatro, pero... ¡Ey! ¡Cómo brilla! Nunca se va a atrecer tampoco hay nada. ¡Vivir debajo de una roca! ¡Esto es vida! ¡Me encanta abrir regalos! No, pues yo creo que lo voy a dejar porque no parece ya que me quede mucho por hacer. No voy a decir nada. Y... No sabía que Calamardo tenía una lámpara. ¡Viva! ¡Oh, no sé! ¡Esto va a rodado! No se que me debe faltar... Pero... Yo creo que no merece la pena seguir ya... En todo caso, para conseguir lo que falta... Así que nada... Lo dejamos aquí...